¡Suscríbete al canal! ¡Venga, be water! ¡Venga, chao! Y nada, y listo. Y luego ya tiramos para Frankston. Si nos levantamos demasiado pronto podemos ir a Frankston y hacerlo allí. Y si al final nos liamos por lo que sea, pues podemos nadar aquí mismo y con estar antes de las 10 en Frankston va bien. Vale. Y si. Yo conduzco. Y si. Y tú corres. Ada, good night. Todo controlado. Good morning. Good morning. Aquí haciendo los deberes mañaneros. Lo que no se hace por la noche, tengo que hacerlo por la mañana. Esto es muy de triatleta pro, ¿no? Tío. Sí. Esto de ponerse por la mañana ahí con tus cositas, tus rontinitas. Tiene que calar cera, quitar cera o pulir cera, pues para el nadador, triatleta lo mismo. Claro, tío. El stroke. Eh, 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 tío. Las articulaciones ahí un poquito. En lugar del tapering encima, esto. En lugar del tapering, ¿sabes? Pues esto convalida. Vale. La sesión swim mañana. Calentando muñecas ahí. Muy bien. Menú equipillo nos hemos montado aquí, ¿no? En la... ¿Cómo se llama? ¿Esta la milla de oro? Sí. Somos más de tres. Ah, muy bien, muy bien. Aquí en la comunidad. All right. ¡Se hueo! 25, ¿no? Me habías dicho. 25, está en nada. Allá, vamos para el carro. Me hubo cambiado. ¿Qué haces tú? El Heart 6 ese, ¿de qué sponsor es? Esto es Kickstart Triathlon. Ah, vale, vale. Guapo ahí, ajustadito, tío. Me gusta. Me gusta. Esto no ha salido todavía, ¿no? Esto no está de moda todavía. Esto es para la temporada. Esto es para la temporada que viene, que viene ahí con imprimaciones técnicas. Gracias. La preta porter del invierno. Vale, vale, vale. Pues nada, tío. ¡Me juzgas de frío! Dale, dale, dale. Dale. ¡Gracias! 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 Venga, tío, ¿cómo va eso? A cuatro, a cinco, vas de puta madre, tío Vamos bien, vamos bien ¿Qué tal la bici? ¿Qué tal el culito? A vuelta, el culo bien Muy bien, tío ¿Tú al ritmo, tío? Estoy abierto, excelente, sí o nada, sí o nada, sí o nada Sales con sonrisa en todas las fotos, cabrón, sí señor, tío Lo que importa Positive, tío, estoy ahí Venga, tío, que no queda nada Estamos ya Tira pa'lante, tranqui, no revientes ahí, vas de puta madre Venga, tío, saludos de toda la peña, que está de aquí ¿Qué tal vas? La cadera, pero problemas con... ¿La cadera? Sí, los pies, sí Vale, tío Vamos, nada Vas como fuera de lo normal, las circunstancias Vale, tío, pero no te rompas, tío Tú al ritmo, vas de puta madre Muy bien, muy bien Vas muy bien, tío Vengo llevando unos siete plátanos ¿Sí? ¿Te está entrando bien la comida o qué? Sí ¿Sí? Guay, tío Muy bien Hoy no ceno Nada, bien Ah, tío, a gustito, tío No hay viento allá atrás un poquito Pero bueno, estoy a mucho mejor, tío La bici es muy linda La verdad es que el tiempo es genial Sí, 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 tío Tengo La bici lo hemos traído acá A ver Puta madre No, no, tío Te veo puta madre, tío No te veo cojeando todavía Porque no bebes por dentro Porque no me siento los tobillos Venga, tío, dale duro Cuando veas pasar la hippie Te pito Venga, campeón Gracias La muerte hay ¡Venga! Se siente, se siente el ritmo de la gente Venga, vamos, que nos vamos ¡Venga! ¡Quilla! 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 He acabado Vivo ¡Wow! Muy bueno La bomba La bomba Increíble Increíble el feeling Sam Webster from Princeton Great day, Sam For URN Iron Man Steven Pate Rockin' in from Mornington Victoria United Man Steven ¡Viva la bomba! 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 tío, estas vibraciones, esos retretes, esos retretes ahí alineados. ¿Cómo te sientes, tío? Me siento, me siento ratificado por todo el apoyo y por haber acabado. Me siento vivo. Así que muy contento. Un poco colorido todavía, pero muy contento. ¡El puto amo! ¡Di que sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!